El Comité de Cafeteros de Risaralda junto a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Desarrollo Económico y Competitividad presentaron un convenio por un valor de 1.077 millones de pesos que serán invertidos en manejo de equipos de laboratorios, en infraestructura para el secado de café y capacitaciones para caficultores en materia de catación y calidad del café. En una alianza estratégica de la gobernación del departamento de Risaralda y el Comité de Cafeteros se ha firmado un convenio muy importante para nuestros productores cafeteros en Risaralda que está orientado al fortalecimiento del sector cafetero para mejorar su productividad, su comercialización y algo muy importante, su transformación. Hoy tenemos un convenio que está beneficiando a más de mil caficultores en el departamento de Risaralda, es un proyecto integral, el año pasado firmamos un convenio pero fue dirigido a la renovación de los cafetales. Este convenio hoy está beneficiando a más de 317 fincas con unos puntos de beneficio, secaderos con paneles y tenemos también beneficio para las mujeres rurales, tenemos diferentes entregas de equipos, de módulos, entonces es un proyecto muy integral donde también seguimos fortaleciendo esa red de laboratorios. Este convenio beneficiará a más de mil caficultores de todo el departamento, también se realizarán 20 capacitaciones en desarrollo de competencias del proceso del café con mujeres rurales. En esta oportunidad para varios alcances, el más importante de ellos es mejorar la calidad del café a través de dotar a los caficultores del departamento de unos secaderos parabólicos tipo túnel, son unos equipos que permiten que los caficultores no vendan el café mojado. La mayor problemática en el departamento y en algunos municipios es la venta de café mojado, con estos equipos se va a mejorar la calidad del café que está enmarcada dentro de la estrategia Rizaral de diversidad de perfiles. Otro alcance importante, vamos a entregar dos equipos para dos asociaciones del departamento, la Asociación Entreverdes de Pereira y la Asociación Azorrosa del municipio de Santa Rosa de Cabal. Vamos a hacer un trabajo muy importante con las mujeres de la Asociación de Productores de la Cuchilla del San Juan, con un tema del hombre y cultivo, es el fortalecimiento de la mujer cafetera y volver esta central de beneficio, que es orgullo de los rizaraldenses, volverla más productiva a través de esta parte con las mujeres. Vamos a, en el municipio de Balboa, vamos a entregar unos equipos de protección para los caficultores, Balboa y Mistrato, son 190 equipos de protección para el manejo de fungicidas y pues que hacen parte de la estrategia Rizaral de diversidad de perfiles para mejorar la calidad del café. José María González, caficultor del municipio de Marsella, resaltó la importancia de consumir el café interno, de identificar su origen y establecer estándares de calidad para seguir mejorando el producto. La propuesta es que Colombia llegue a consumirse 7 millones, 5 millones de sacos en consumo interno de café de origen, café de cada región, nos apalancan mucho a nosotros porque si eso lo trabajamos a través de las asociaciones, como lo explicaba ahora, el recurso le llega directamente al caficultor al bolsillo de él, porque hemos avanzado muy poco en el consumo interno y estamos tratando de sacar una línea con un puntaje de catación, primero que sea tasa limpia, que es el primer requisito, y segundo que tenga un puntaje también en catación máximo de 82 puntos, que es un café de origen, es un café que sea competitivo con los precios del comercio que hay, es un café que debe salir por ahí unos 10 mil pesos la libra, pero comienza a ser un café desde el hecho de tasa limpia y tener un puntaje en tasa de 82 puntos, ya es un café especial y hay que identificar el origen, el origen de la calidad, el origen es saber de qué veredado, de qué finca viene, de qué departamento viene. ¡Gracias!